Si quieres comprar juegos digitales te recomiendo Neva, una página en la cual encontrarás los mejores precios para Nintendo, Playstation, Xbox y Steam. Además, si ocupa el enlace de la descripción estará ayudando a este canal, así que te lo agradezco un montón. Ahora vamos con el vídeo. Amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos después de tanto tiempo. Llevo como 3 semanas aproximadamente sin grabar nada para YouTube desde que terminé el Red Dead Revolver. Y bueno, estuve un viaje entre medio, un extensible en nuestro canal de Twitch que duró 12 días. Y obviamente no había tenido tiempo para nada más que para eso, así que hoy día por fin tengo un tiempito para retomar estos vídeos que son como exclusivos para el canal de YouTube. Y vamos a comenzar con un clásico, con un juego que me trae muchos recuerdos de niños. Bueno, lamentablemente como yo le he dicho muchas veces en mi canal de Twitch, yo cuando chico tuve Super Nintendo pero tuve muy poco juego. Así que este juego lo había visto por ahí, creo que una vez lo arrendé pero nunca lo tuve. Y la única vez que lo terminé fue años después en un emulador en PC. Estoy hablando del año 2000, 2001 por ahí. Pero este juego es uno de los clásicos de Super Nintendo, un juego muy difícil. Tiene pocas etapas pero muy difícil. Y creo que nunca lo he jugado ni en Twitch ni en YouTube porque una vez lo probé por un extensible. Creo que jugué una etapa y lo cambié. Pero nunca me he dado el tiempo como de terminarlo desde esa época. Así que llevo más de 20 años sin jugar las etapas finales de este juego. Con suerte he jugado la primera y creo que la segunda. Así que creo que en un buen momento vamos a estar jugando esta Disney Classic Games. Que es como una compilación donde trae el Aladdin que también es juegazo. Súper bueno que ese sí lo hemos jugado en stream. Y el Rey León que es el que vamos a jugar ahora. Creo que no son remaster ni mucho menos sino que son compilados. Así que se deberían ver igual que como se veía el original de Super Nintendo. Así que igual bacán. Era lo que andaba buscando. Tener como la experiencia antigua. Mira. Si doblo a la izquierda me cambia el Aladdin que también lo podríamos jugar más adelante. Y a la derecha el juego en cuestión. Rey León. Museo a ver que es esto. Aprende más cosas sobre cómo se hizo el videojuego del Rey León. Oh mira que buena. Cómo contribuyeron los animadores de Disney al juego. Oh que bacán. Esto igual deberíamos verlo cuando terminemos el juego. Qué buena. Bueno esta es mi película de Disney favorita. Yo no soy muy fan de Disney. En lo personal. He visto algunas películas pero para mí sigue siendo mi favorita. Dice console version. ¿Va la diferencia? Console S version. Versión japonesa. Uh, no sé cuál es la diferencia. Console N version. Console S version. No sé cuál es la diferencia. A ver opciones. Ajustes. Efecto normal. Efecto de sonido. Invulnerabilidad. Invulnerabilidad. Está con invulnerabilidad. No quiero eso. Es raro. Ahí lo voy a probar. Si veo que no muero nunca. Eh, lo desactivo. Pero es raro eso. Ya. Eh, controles. Zarpazo. Ahí está. Zarpazo. Con el B. Saltar con el A. Rugir. Eruptar con el I. Despedazar voltereta con el X. Me acuerdo que el juego tenía un... Uh, qué hice, qué hice, qué hice. Control predeterminado. Me acuerdo que el juego al final, en la última etapa, así... Te pedía, te exigía como un movimiento... Que nunca te había explicado durante todo el juego. Y era súper complicado. No tenía ni idea cómo hacerlo. Mira. Versión. Claro, como para versiones portátiles. Ya, aquí no sé cuál es la que tengo que elegir. Como que no veo diferencia entre una y otra. Console N version. Console S version. Esto se ve mejor, siento yo. Vamos. Mira. No tiene... Para... Agrandar la imagen. Entonces ahí se nota que no es un remaster, sino que es un port. Porque si hubiese sido remaster, lo retocan, retocan las... Resoluciones y se estira. Pero como es el mismo juego, si lo estiran, se va a ver feo. Así que está bien que lo dejen así. Si hubiese sido un remaster, obviamente uno pediría que ocupara la pantalla completa. Dificultad normal. Al... Star. Bien, vamos. Qué buena. Qué bacán jugar esto de nuevo. Vamos Simba. Ya. Pero claro. Esas cosas que me decía como despedazar con el X. Se hacen cuando Simba está grande. Por ahora con Simba niño. Solamente puedo... Rugir. Saltar y rugir. No es mucho más lo que puedo hacer. Bien. Qué bueno este juego. Súper difícil, sí. Igual yo había leído... De que Disney... En su tiempo... Exigía a los desarrolladores que el juego fuera difícil. Porque como era cortito y tenía poca etapa... Así se aseguraban de que la gente que en ese tiempo rendaba juego en Blockbuster o Videoclub... No fuera capaz de terminarlo en un solo arriendo. Igual tiene sentido porque... Realmente... Uy, realmente es difícil. Más adelante se pone muy complicado. Incluso sin ir más lejos. Me acuerdo que... Desde la segunda etapa ya se pone difícil. Desde la segunda. Y espero no sufrir mucho. Espero no tener que editar tanto este... Este... Esta serie de El Rey León. Turururú... 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 Y la música... Esta película... Para mí es mi favorita de Disney y... Bueno, hay un... Hay un trauma ahí... En una parte de la película que... Bueno... No sé si se considera spoiler a esta altura, pero... No lo vamos a decir hasta que lleguemos a ese lugar. Que uno nunca supera... Esta parte de la película. Dale... Oye, aquí puedo entrar... Creo que había algo oculto, no sé... Mira... Una vida, mira... Toma... ¿Y aquí cómo es que rodábamos? ¿Cómo ruedo? No sé cómo hice eso. Sé que rodé, pero no sé cómo lo hice. Necesito hacerlo, porque si no sé rodar... No sé cómo salir de aquí. Ya sé. Se mantiene presionada la flecha hacia abajo. ¡Uh! Cuidado. Entiendo, entiendo. Buenísima. Eso no sé si era como... 100% necesario aprenderlo para otras etapas... Pero al menos para esto había que hacerlo. No nos podíamos salir. Bien. Este es el checkpoint. Ya lo teníamos. No. No. Me volví a caer. En serio. La música. Me da como entre... Nostalgia por esa época... Cuando era niño. Pero a mí me da pena... Porque esta película... Es muy buena, pero es triste. Me acuerdo que la 2... Igual era buena, era entretenida... Pero no tanto como la 1. Y la 3... No la vi nunca. Big point. No, saqué eso. ¿En serio? Uh, jefe. La hiena. ¿En qué momento se le pegaba? Solamente cuando quedaba como... Eso. Cuando quedaba como aturdido. Bien. Muerto. Mira, con 2. Todo lo que toca la luz... Es nuestro reino. Qué buena. Uh, mira. Qué crack. Timón y Pumba. Unos cracks. Dale. Ay, se me fue. ¿Cuánto saqué? Ocho. Y cracks. Timón y Pumba, ¿no? Los mejores amigos que uno podría tener. Uh, esta etapa. Vamos. A sufrir. Empezó el sufrimiento. Desde la etapa 2 en adelante... Ya es sufrimiento. Mira los monitos. Me acuerdo que a estos monitos... Creo que se les gritaba. Se les rugía. Y cambiaban, claro. Y... Ah, y este de acá también se les ruge. Creo que eso lo recuerdo bien. Y se vuelve para allá. ¿O no? ¿Sí? Sí, tal cual. Buenísimo. Uh, esto siempre me ha costado. Bueno, el primer salto es re fácil porque creo que es para arriba una vez... Eso. Para arriba una vez. Para abajo, ya. Bueno... Uh, ¿viste? Choco con algo arriba. No sé, con... Siempre, toda la vida. Ese salto de mierda. Siempre. Abajo. Arriba. Dale. Excelente. Pasé. Bien. Me cuesta esa parte. Ese salto. El doble. No sé por qué me cuesta. Uh, y esta parte igual. ¿Por qué me tiraba la... Eso, bien. Bueno, por lo menos saqué un checkpoint. No sé por qué. Por lo menos un checkpoint. Dale Simba. Bien. Buenísima. Creo que por acá arriba... Eso. Eso mismo. Había que sacarlo. Porque eso es un continuo. En caso de que pierda todas las vidas. Un continuo. Dale. Bien. Buenísima. Uy, ahora no te avisa. Vamos. Buenísima. ¿Por qué ahora lo hago? Y antes con flecha no lo hacía. ¿En serio? Vamos Simba. Buenísima. Uh, pero espera. Agárrate el checkpoint. El checkpoint, por favor. Y la vida. Hay un montón de cosas ahí. Mira. El checkpoint primero. Dale. Aquí se complica la cosa porque... Tengo que hacer muchos movimientos con los monitos de acá. Muchos movimientos. Por ejemplo, ese. A ver. Ah, pero no alcanza a tomar Mary. Ahí no llego. A ver. ¿Será que hay que ocupar esa... Como ese tronco que está en el agua? Pareciera. A ver. Tal cual. Eso era. A ver. Aquí me acuerdo que había que hacer un movimiento medio complicado. ¿Cómo hago para que tome... Para que me tome ese monito? Ay, por favor. En serio. Vamos. Creo. Creo. Que tengo que hacer algo distinto aquí. Porque si hago eso, siempre me llevo al mismo lugar. Pero los de acá no los puedo mover. Los de acá están, pero, fijo. Ese de ahí no tiene... No tiene ningún movimiento. Claro. Ahí no puedo parar ahí. Como que no llego ahí. Pero si subo por aquí... Y pego un salto largo, tampoco llegaré. A ver, veamos. Uf. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. No, no llego. Ya, entonces yo creo que sí o sí... Tiene que ser por la... Por los tronquitos. El problema... El problema es que este monito de aquí... No tengo cómo hacer que me agarre él. Porque yo hago ese movimiento... Y me tira para la derecha. Me devuelve. Ay. Cuidado, Simba. Y esto de aquí no tengo cómo moverlo. Ahora hay que devolverse completamente. Esta es la parte complicada de esta etapa. No es la otra que me estaba costando a mí. Porque aquí... Hay que hacer un movimiento específico con los monitos morados. Movimiento que... No sé cómo hacer. A ver. A ver. Ese mono nunca me toma. Nunca me toma. Qué raro. A ver. Y si caigo por ese. Mira. Mira. Pero me perdí todas las cosas que viven ahí. No. Ese mono. Era ese mono. Ya no importa. Vamos. Ya. Lo entendí. Ese mono es el que cambia todo. O sea. Todo lo que me... El trayecto que hice. No sirvió de nada. No. Ya. Bien. Y ahora este mono. Me tira para allá. Bien. Me imagino. Me imagino que hay que... Ahora de aquí Pero a ver A ver de nuevo De nuevo, de nuevo, de nuevo Me tira para allá Ese me tira para allá Perfecto Excelente Vamos Qué buena Pégale, bien Creo que son dos golpes a cada uno Bien, listo Cuidado, cuidado, que no te mate Dale, bien Uff Ay, aquí la voy a sufrir, pero de lo lindo, papu De lo lindo la voy a sufrir aquí No, había algo arriba, no lo saqué La canción de Scar No La canción de Scar Qué buena Uy, aquí todo de nuevo La de las hienas Ah, ya por lo menos Bien Y la hiena es súper pesada Pero para el otro lado Simba, por favor Simba Uff ¿Por qué salta para la izquierda a veces? No entiendo Oh, este pajarraco Tu, 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 tu Qué buena No, este pajarraco no me va a dejar tranquilo No No entiendo por qué a veces hace el salto para el otro lado Pero pegarle al pajarraco Pero Jajajaja Bien Vamos Creo que me equivoqué Uff Tratar de pasar tan rápido Pero ¿Por qué a veces hace el salto para el otro lado? No entiendo Mire No hace el salto para la derecha ¿Quién entiende eso, papu? No entiendo por qué hace eso Ya pajarraco Toma Bien Dos Con dos muere el pajarraco ese Qué buena la canción No Dos Con dos se muere Estos saltitos me cuestan un mundo Ah Ay, no Pero pégale Bien Pero Pégale por favor Bien Ay, no llego ahí Supone que llegue tan alto Oh Checkpoint Buenísima Dale 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 Buenísima Ay, pero por favor Vamos Uff Uno Dos Bien Quedo con él Uno Dos Toma Vamos Creo que me salvó El bichito que encontré Uh Hay una vida ahí Buenísima Uh Uh Una vida Buenísima Pasa Pasa Está lleno de bicho aquí Oh Horrible esto Muérete 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 Cayó Jajajaja Cayó una de atrás En serio Cuidado 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 ¿Hay otra? Buenísima Uff Qué tapa de mierda Esta Qué tapa de mierda Van a haber un montón De ediciones En esta etapa Porque morí ¿A qué les cuento? Morí un montón Uy La estampida No recordaba Que tuviera Esta canción Sí Recuerdo La etapa Obviamente Pero no La música Bien Ay Cuidado 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 Simba Bien Ah Signo de interrogación No sabe Dónde va Dónde va A aparecer Muerto 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 Dale, bien Ay, pero si estoy saltando ¿Cuánto más dura es esto, papu? Excelente Mira, Scar Es un maldito Scar Es un maldito Y amigos, ¿qué tal si dejamos este primer capítulo Del Rey León aquí? Está súper difícil, como les venía diciendo anteriormente Va a haber mucha edición aquí Porque he muerto un montón, sobre todo en la tercera etapa La del cementerio de elefantes Pero está bueno, está entretenido Está desafiante Y eso, espero que a los que estén viendo este video Y si les haya gustado Si les gustó el contenido Y el gameplay en particular Si quieren apoyarme de alguna forma lo pueden hacer con un like O también dejando algún comentario Que yo voy a estar feliz de leer y responder Así que eso Nos estaremos viendo en el próximo capítulo del Rey León ¡Gracias!